¡Sané! ¡Levandowski! ¡Se fue muy arriba! Recibe el pase en el área. Se va con todo hacia adelante. Mbappé. Quedó mano a mano, puede estar el gol. Goretzka. ¡Ojo que la defensa está mal parada! ¡Allí va! ¡Le da desde ahí! ¡Ahí está el cabezazo! ¡Golazo, golazo, 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 golazo! ¡Gol! Se ha terminado la primera parte. Nos vamos al descanso. Intercepta justo ese balón y corta un buen avance del equipo rival. Y siguen chocando contra el paredón. Así va a ser difícil. ¡La agarró genial! ¡Ahí está! ¡Ahí la tiene! ¡Puede venir el gol! ¡Le pegó! ¡Rebota! ¡Gol! ¡Está definido! ¡Enorme el goleador! ¡Agarró ese rebote en el área! ¡Y la tomó para meterla en el arco! Una confusión imperdonable en el área. ¡Gol, gol, 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 gol! Lo volvió loco durante todo el partido. bueno esto ya es una paliza descomunal tremenda goleada son muy superiores en este tramo del partido se aprovecha así está el cambio estaba agotado llegaba tarde a todas las pelotas divididas le faltaba reacción ahora el equipo va a tener un poco más de dinámica en ese sector de la cancha se adueñaron de la mitad de la cancha están obligando al rival a equivocarse ahí va puede tirar sí gol mira el reloj y marca también lo miro providencial del defensor balón largo por arriba la aguantará impresionante disparo gran paz a través de la defensa rompió la defensa tremendo allí va el cabezazo sí 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 gol 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 sí 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 pobre el segundo gol les dio muchísima confianza intenta un pase al vacío allí va tira el buque saca el remate otro más otro más otro más no parece que vayan a sacar el pie del acelerador y y ya me el otazo largo y al huico está habilitado y le manda que gol 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 3 ni más ni menos volvió loca la defensa durante todo el partido que gran rendimiento ¡Uy! ¡Cómo los ha vuelto a Besanio! En segundo tiempo Si se habían ido durante el descanso Acómodense Porque esto ya se ranudo Pone bien el cuerpo Limpio sin falta y se lleva la pelota ¡Gullit! La aguanta Aprovecha la posibilidad Por ahora no lo pueden parar Está rapidísimo ¡Le va a pegar! ¡Excelente! Pasó muy bien Camino el gol, Camino la gloria Se mete en el área ¡Gullit! ¡Paso! ¡Opa! ¡Es gol! ¡Lo encontrai! ¡Suscríbete! 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 Gracias.